Tenemos una noticia tomada de Medscape, surgida en Bergen, Noruega, sobre el uso de la warfarina y el menor riesgo de cáncer en mayores de 50 años. Estudio bastante interesante. Sabemos que la warfarina normalmente es utilizada como anticoagulante y ahora se ha detectado que este uso de warfarina puede proteger contra una diversidad de tumores malignos en personas mayores de 50 años. Este programa es presentado por Edulmax, edulcorante en gotas sin calorías y la tienda de productos saludables SuperSano. Este estudio fue realizado por el Dr. James B. Lawrence de la Universidad de Bergen en Noruega y publicado el 6 de noviembre del 2017 en la revista electrónica del Journal de la American Medical Association. Para este estudio observacional se tomaron 1.5 millones de adultos de 52 a 82 años de edad de los registros nacionales noruegos. 92 mil 942, que es un 7.4% fueron clasificados como usuarios de warfarina y aproximadamente 1.1 millones como no usuarios. Entonces tenían que por lo menos haber tomado 6 meses warfarina con una prescripción del fármaco y un mínimo de dos años desde la primera prescripción hasta cualquier diagnóstico de cáncer. Esos fueron los criterios. Durante 7 años que fue el periodo de observación, en comparación con los no usuarios de warfarina, los usuarios tuvieron tasas ajustadas a edad y género más bajas de manera estadísticamente significativa para los tipos de cáncer, así como cáncer de pulmón, próstata, mama, pero no de colon. Esta reducción de incidencia de cáncer fue mayor incluso en el subgrupo de pacientes con fibrilación auricular. Entonces, si bien este estudio tiene algunas limitaciones importantes, como todos los estudios observacionales, da una pauta importantísima de investigación, de nuevas investigaciones para este problema, ¿no? Y de este problema del cáncer y los beneficios de la terapia con warfarina. Lo bueno es que se ha detectado que la actividad antitumoral es a dosis que no inhiben la acogulación. Con una importancia gravitante, el receptor AXL presentes en las células tumorales inmunitarias. Por lo visto, la inhibición de este receptor AXL con dosis bajas de warfarina que no afecten la acogulación es una parte fundamental para la reducción de la incidencia de cáncer. Uno de los médicos que comendan, el doctor Rolf A. Brecken, de la Universidad de Dallas, en Estados Unidos, que esto es muy interesante, parece indicar que el tratamiento de pacientes con cáncer mediante una dosis baja de warfarina reducirá las preocupaciones en torno a la toxicidad, con lo que se obtiene una ventaja contra el cáncer. Desde luego, es necesario investigar esto en un estudio clínico, cabe esperar que pronto se lleve a cabo.